Esto será un breve unboxing y review de MUJA y MONSTERS de SUPER 7 El arte de las cajas es espectacular Bueno, aquí podemos apreciar las figuras. Son enormes. MUJA es el más grande de todos los en la línea de los THUNDERCATS Y obviamente MONSTERS es el más grande hasta ahora y dudo que haya uno más grande en la línea de SILVERHOUSE Y aún así, el MUJA se ve pequeño al lado del MONSTERS El esculpido es impresionante. Son figuras que valen la pena tener Todo quien fue niño en los 80 apreciaría demasiado estas figuras. Son excelentes Sonido de la CIDES 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 Gracias.